Papá, ¿ya te vas? I love you Bye 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 Bye, 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 bye Dile a Gabriel que lo quieres mucho I love you Ay, chiquilla Dile mucho, mucho, mucho Dile, ¿cuánto lo quieres? Mucho ¿Mucho? Yo también los quiero mucho Mucho ¿Y cuánto quieres a Grandma? Mucho ¿Mucho? A ver, ven Ven, para que digas cuánto quieres a Grandma ¿Cuánto quieres a Grandma? Mucho ¿Mucho? Mucho ¿Quieres ir a su casa? No Ah, di que sí Ok, ¿cuánto lo quieres? Mucho ¿Mucho así de grande? Ok, mándale un besito Dile, te quiero mucho Mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Oh, oh